¡Suscríbete al canal! Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde querés ir, Juanpa? De Popayán, Colombia ¿Dónde? De Colombia No, pero ¿de dónde sos? ¿Dónde querés ir? De Popayán ¿Dónde? De Popayán ¿Y eso qué? Marcalo en el mapa, a ver ¿Dónde queda Popayán? Ah, ¿ya te tiraste? ¿Qué vas a ir? Pero, no, no, no ¿Dónde querés ir? Ah, a pisos, a pisos ¿Pero cómo que a pisos? Sí Ah, ok, podés caer Porque me tiré tarde Porque no me avisaste Juanpa, digo Juanpa Durán ¿Dónde caíste? ¿Te matan? ¿Dónde te caíste? ¿Dónde te caíste? Estoy yendo, estoy yendo para ahí Juanpa Juanpa Ah, ok, ok Si quieres yo acá te guardo el arma Ok, ok, ok Hay gente ahí Hay gente ahí ¿Cómo? ¿Cómo que hay gente? Estoy acá, estoy acá, Juanpa Estoy acá Tírame, 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 Juanpa Tírame arma Oh my god Gracias, Juanpa Escondete que va a venir gente, Juanpa Y ven que tengo un regalo ¿Tenés un regalo para mí? ¿De Navidad? Vení, vení, vení Dámelo acá ¿Y qué te digo, Papá Noel? Yo tengo una escopeta, ven ¿Una escopeta para mí? Pero pues, no sé si te guste, ven Vení, vení, vení Acá estoy, acá estoy Me van a matar, ¿eh? ¿Estás afuera? Sí Cuidado Esa, esa, esa que tiene en la mano, para mí ¿Cómo, cómo que no? Esto es una caca ¿Qué olor a caca que tiene? Eh, Juanpa, Juanpa Dame balas, Juanpa Toma, toma Toma, Juanpa Cuidado, Juanpa Cuidado, Juanpa, ¿eh? Pero tenés balas de M4, Juanpa Balas de AK Tirame balas de AK, Juanpa Pero las agarraste todas Te vi, te vi, Juanpa Te vi ¿Qué cosa? Tirame un poco de esta Balas de esta, de esta Eso, gracias, Juanpa Gracias Escucha, pará, pará No salgas, cuidado que hay mucha gente Te van a matar, ¿eh, Juanpa? Cuidado, Juanpa No tengo escudos ni siquiera, Juanpa ¿Cómo? Tú eres bueno ¿Cómo? Que tú eres bueno Si soy bueno Sí Nah ¿Vos? Tú eres bueno Ok, me matan, Juanpa Man, corre, Juanpa Vámonos Eh, sí, ya hay... Vámonos porque me matan Me matan ¿Te están disparando? Sí, sí, Juanpa Vení, vení, vení Seguime, seguime Vámonos para acá Acá tenemos loot ¿Vos sos bueno? Más o menos ¿Más o menos? ¿Cuántas victorias Me ha quitado el tralete tenés? ¿De qué? ¿En qué? En total 50 ¿Eh? 50 Dale, no mientas ¿En serio? Vení, Juanpa Vení, vení Mirá esto, ¿eh? ¿Desde qué temporada, Jolo? ¿Yo? ¿Desde la temporada 25, creo? ¿Desde qué temporada? Ah, ¿desde qué temporada? ¿Desde la... 4, creo? 4 4 y algo ¿Desde la 4? Creo, ¿vos? Eh, yo desde la 2 Cuidado, Juanpa Desde la 2 Desde que haya caballeros Ah, ¿y vos tenés caballero? Pues no ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tengo skins Pero no me gusta usarlas ¿Y pero... ¿Tenés el caballero? La dama roja Dale No te creo ¿En serio? Ah, pero esa es la que salió en la tienda ¿Qué? Esa ya salió a la venta En la tienda No, pero cuando estaba ¿Pero vos la tenés Desde antes ¿La tenés vos? ¿O desde que salió por la segunda vez? No Desde antes Tengo el pico congelado ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tenés? Eh, una pregunta Yo no me llamo el Juanpa Son Juan Pablo ¿Cómo? ¿Tú cómo me dices? Yo te digo Juanpa Juanpa, Juanpa Es Juan Pablo Ah, Juanpa Barbot Ajá Juanpa Barbot A ver, repite conmigo O sea, para Vos sos Juanpa Barbot ¿No? No, no, no Repite conmigo Juan Juan Pa Pa Juanpa Para, para Juanpa Blo O sea O sea, que tu apellido es Blo Te llamás Juanpa Y después Blo Ah, ok O sea, vos sos Juan Pablo Barbot Sí Ah, ok, ok, ok Opa, si quieres dime Juan Ah, ok Juan Juan o Juan Juan No, Juan, Juan Ah, ok Vení, vení, vení Juan Dale Eso, apunta para arriba Eso, eso Bien, bien, bien Uh, vamos re laggeado Ah, no Tenemos más lag que Chao Cabrera, boludo ¿Qué pasó acá? Parate, parate Uh, uh Te fuiste robinjuñado Maquinola, vamos Mirá, mirá esto Juan Mirá, mirá como baila Mirá Eh, acá hay una avioneta Juan Agarremos la avioneta Juan Vení, vení, vení Eso, eso mismo Dale, dale, dale Vamos a atropellar a alguien Me la dicen Están disparando No No, Juanpa ¿Cómo que la solicitud? ¿Cómo se hace eso? Eh, espérate Ya te la envié, ya te la envié Ahora falta que me la acepte ¿Cómo, cómo se acepta, Juan? Eh, salte Y luego ya te hice Pero, ¿para qué? ¿Cierra el juego? ¿Cierra el juego? Eh, no, no, no Dice A ver Ah, pará Ahí cierro el juego Entonces, ahí voy No, no, no Tú juegas en competición Eh, caemos en pisos ¿Pisos querés ir? Vamos a pisos Vamos donde vos quieras Vamos a pisos Ok, ok Vamos, vamos a pisos Entonces Y... ¿De dónde eras? Colombia, dijiste Sí, Colombia ¿Colombia, Medellín? No ¿Vos decís, dímelo, papi? Dímelo, papi ¿Vos decís eso? ¿Qué? ¿Vos, ahí en Colombia dicen, dímelo, papi, o no? Eh, no Solo en Medellín A ver, decís Tirate un, dímelo, papi A ver ¿Un qué? A ver, decís un, dímelo, papi A ver, ¿cómo te sale? Dímelo, papi ¡Guau! Te sale re bien Que, que llegamos donde Donde siempre eso ¿Dónde siempre? Bueno, pues donde siempre nos descaímos La otra partida Yo ya caí en otra casa Man, estoy más equipado Que Mirta Legrán Dímelo, papi ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Estás bien? Bien, bien Ok, ok, ok Yo la verdad que bien Estoy muy equipado Me voy a tener que poner Sorbeto, papi Vamos a tener que empezar a rushear Porque si no Me roban todo acá Yo, 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 yo Muero, dímelo, papi Muero, dímelo, papi ¿Tenés escudo para mí? Dímelo, papi No, no tengo Para, no rushe Dímelo, papi Tengo escudo No rushe ¿Estás bien? No, no, no ¿Cómo? Le dije Hecho Dímelo, papi Este No No ¿Estás bien? Muerto uno Dímelo, papi Mátalo, mátalo Mátalo, remátalo ¿Lo remato? ¿Qué? ¿Me da escudo? Ahí lo remato, ¿no? Ok, ok, ok ¡Bena! Ey ¿Cómo te mató? Me mandó un bazooka eso ¿Un qué? Me tiró un cohetazo Ah, ok Pero ¿Era bueno? ¿Jugaba bien o jugaba mal? Eh, sí Era buenísimo Ah, ok Más o menos ¿Dónde decís que vaya ahora? ¿Voy a la zona o sigo looteando? Me lootea Y lo que voy atrás para la zona Eh, tengo Tengo bastante buen equipo Me falta un poquito de materiales nomás Sí ¿Voy con la voz confiás? ¿Qué? ¿Vos confía en mí? Sí, claro Confía en que la ganas Y... ¿Vos y yo qué somos ahora? ¿Qué? ¿Vos y yo qué somos ahora? Amigos ¿Amigos? Oh, ok, ok Gracias Es que no... No tengo muchos amigos Eso no pasa ¿En serio? ¿Vos tenés muchos amigos? ¿En qué? Acá en Fortnite Sí ¿Y qué hacía jugando Zoro? ¿Qué? No, pues está... ¿No hay nadie? Está... Pues estaba jugando Pues partidas así Completando una misión Ah, estabas completando misión Sí Ese pico que vos tenés Lo quiero ¿Ah? Ese pico que tenés vos El que quiero yo El de... Pero tienes que saludar al conductor Once veces, ¿no? Saludar al conductor ¿Y cómo hago eso? ¿Me pasa algo a zapo o algo de eso? ¿Qué? ¿Qué cómo hago para saludarlo Si no tengo, tipo, nada de él? ¿No entendés? O sea, que no tengo nada de él, tipo Para saludarlo El whatsapp o algo de eso ¿Cómo se saluda? ¿Eh? ¿Eh? Espérate, espérate ¿Me estás cogiendo el pelo? ¿Cogiendo? ¿Qué? ¿Que te estoy cogiendo, qué? No, no Tú juegues el computador, ¿no? Sí, sí, empecé, empecé ¿Con qué bailas? Juego con... Bailar con la B larga Ah, entonces Cuando vayas en el aire Pues le hundes esa Y saludas al conductor Y ya Ah, ok Gracias Pero tienes que hacer eso Once veces Ah, once veces Ok, ok, ok A ver, que te lo pueden matar Se fue, se fue Este está jugando Solicitario, creo Sí, sí Se fue, pago Ahora que tú lo puedes matar Obviamente que lo voy a matar Buena Este estaba... Se le había muerto el amigo Parecía que estaba jugando a solicitario, ¿viste? Atrás hay una escala Una escala Mira, hay uno subiendo ahí, ¿lo viste? Ajá ¿Cómo que cámbiala? Sí, sí, sí La escala, la escala, la escala ¿Esta mejor? Sí, sí, sí Están abajo, es mi chance Buenísimo Sí Buena ¿Qué? Ah, gracias, gracias Eh, si la gano ¿Te va a emocionar? Sí, sí Pues Si la ganas tú, sí ¿Y qué me das si la gano? Pues Te voy Mi admiración Tú Para, para, ¿qué? Mi admiración O sea que si la gano Vos me vas a admirar Sí ¿En serio me lo estás diciendo? No se jode con esas cosas Me saqué toda la vida, Schwampa ¿Qué? Me saqué toda la vida, boludo Necesito ya curazao Me están disparando de atrás Me pegan ese tiro y me matan ¿Vos sabías, no? Sí Ok, entonces lo rulleo Antes que él me mate Lo mato yo, ¿no? ¿Qué decís? Pues Pues si no Es como tú eres un pro ¿Cómo que eres un pro? Sí, tú eres muy bueno Nah, boludo Tampoco tanto O sea No soy No soy tan malo Soy ahí, pasable ¿Qué? Sí Yo no estoy teniendo que agotar Por un lado No soy tan malo 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 Lo disparan de atrás No, 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 no Un segundo, por favor ¿Dime manzana por acá? No, 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 no No, amigo, se me abrió ¿Qué carajo? No, amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!